¿Qué vieron los microorganismos? Sí. ¿Y qué vendrían a ser los microorganismos? Por ejemplo, las bacterias. Sí. Esto abre la posibilidad de dar otra vez una definición de la sociedad que nos enfrenta con una determinación simple y no con una sobredeterminación. Ceci, ¿puedo tener salvo en el horno? Se quemaron. ¿Cortaste ya? No. Mi hijo. Lo. Hola. Hola. Se escucha carastrilla del río Azulja de Kevin. El clima de tensión es evidente. No sabemos quién fue. Fue gendarmería, ahí cerca de un báldido en tu casa. ¿Qué haces, hijo? ¡Abrime! ¡Abrí! ¡Hijo, abrime la puerta! ¡Dale! ¡Dale, hijo! ¡Abrime, por favor! ¡Abrime, por favor! ¡Abrime! ¡Gay!